No sé que tienen tus ojos, ni sé que tiene tu boca Que domina mis antojos y a mi sangre la vuelve loca Y yo no sé cómo voy a quererte, ni cómo te vi adorando Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto, a mi Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte Que influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo Y hacen que yo me sienta esclavo y amo del universo De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte Que influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo Y hacen que me sienta esclavo y amo del universo Y al amanecer despierto tan solo para adorarte No sé que tienen tus ojos, no sé que tiene tu boca Que domina mis antojos y a mi sangre la vuelve loca No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces cuando te estoy mirando De noche cuando me acuesto, a mi Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte Que influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo Y hacen que me sienta esclavo y amor del universo De noche cuando me acuesto A mi Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Y hacen que me sienta esclavo y amo Del universo No se que tienen tus ojos No se que tenga tu boca Que domina mis antojos Y a mi sangre la vuelve loca No se como fui a quererte Ni como te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando te estoy amando De noche cuando me acuesto A mi Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que influencia tienen tus labios Y cuando me besan tiemblo Y hacen que me sienta esclavo Y amo del universo Y a mi Dios le pido olvidarte Y a mi Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que influencia tienen tus labios Y a mi Dios le pido olvidarte Y a mi Dios le pido olvidarte Para Angélica No sé Que tienen tus ojos No sé Que tienen tu boca Que domina mis antojos Y a mi sangre La vuelve loca No sé Cómo fui a quererte Ni cómo Te fui adorando Me siento Morir mil veces Cuando Te estoy llamando De noche Cuando me acuesto A Dios Le pido olvidarte Que al amanecer Que al amanecer Desperto Tan solo Para adorarte Que influencia Que influencia Tienen tus labios Que cuando Me besan Tiempo Ya sé Que me siento Esclavo Y amo Del universo Del universo Que a Dios Le pido olvidarte Te amo Del universo Del universo Amén Él셨 Quiero 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 hа Quiero Gracias por ver el video.